Hola que tal amigos de youtube, sean bienvenidos en este nuevo video tutorial en el cual vamos a explicar como hacer este efecto de luz Bueno, este efecto de luz consta entre dos colores, vamos a utilizar esto que tengo predeterminado, este color azul y este magenta Ok, tenemos esto ya dos colores predeterminado, aquí en nuestra paleta de colores y vamos a utilizarlo con el pincel Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar una dureza de 0% y un tamaño de 400 píxeles, en ese caso varía depende del fondo Este fondo lo dejaré ahí en la descripción por si quieren utilizar el mismo modelo Muy bien, vamos a seleccionar nuestra herramienta de pincel, vamos a poner la opacidad en un 50% igual que Fluor Vamos a seleccionar nuestro primer color, ok, tenemos ya aquí el fondo de 0, vamos a crear dos capas Vamos las dos capas, ya seleccionamos y vamos a darle aquí donde dice normal para cambiar el tipo de capa Y vamos a ponerla en superponer, una vez que la tengamos en superponer Una vez que la tengamos ahí vamos a agregar los colores, muy bien, aquí tengo ya el azul arriba Sé que voy a comenzar a pintar lo que es este efecto de luz, muy bien Vamos a pasar el pincel y como pueden ver el tono del fondo va cambiando Ok, lo vamos a pasar solo de ese lado, muy bien Y en la capa de arriba vamos a seleccionar el magenta de este lado, muy bien Como pueden ver el color va cambiando dependiendo el tipo de color que tengan seleccionado Ok, es un efecto muy fácil, muy sencillo Estaré trayendo más efectos de esto de luz Como pueden ver el robo se ve más que el azul, lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar la capa Para ello se la seleccionamos y le damos control J Como pueden ver este es el efecto que les quería enseñar, es un efecto muy sencillo Para aquellos que tengan proyectos, estilo de luces, esto puede funcionar También lo pueden hacer de muchos colores, en este caso solo lo hice de dos Y también pueden hacerlo de un solo color, ya que quieran que la foto se vea con un color rojo Con esa temperatura caliente o una temperatura fría, en este caso un azul Como pueden ver Y bueno, espero que te haya gustado este efecto de luz de dos colores Puedes darle like si te ha gustado el video y compartir para que otras personas también vean este efecto Y sin más nada, hasta el próximo tutorial